Capitán, tenemos... No hay problemas... Pon la bandera más épica que haya. Esta. Ya. Ay, sí, amigo. ¡Ay, sí! ¡Ya llegamos! ¿Está? Uy, mal tiempo, ¿eh? Yo, la verdad, aparte de compré este juego... ¡Uff! Ok, perfecto. Voy a tirar el ancla, espera. Sigue, 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 sigue. Dale, dale. Un poquito más hacia la derecha para quedar un poco pegados. Dale, a ver. Ahí, merengues. Dale, dale. A la izquierda, a la izquierda. Sí, ahí está, perfectísimo. Voy a subir las velas. Dale, a ver. A ver. Uy, tenemos aquí a un capitán, ¿eh? ¿Dónde? Aquí. Capitán Lord Lloyd. Ahí está, hay que mideárselo, ¿no? Hay que matarlo. A ver. ¿Con el arpón puedo hacerle algo? A ver, mira. Que se ve un poquito más... ¡Oh, sí, sí! Le hago daño con el arpón. No es trampa, ¿eh? No es trampa, ¿eh? ¡Uh! Voy a bajar, ¿eh? ¿Vas a bajar? Sí. Bueno, te baño. ¿Se está curando? ¿No es que se cure? Bien. Voy a pegar aquí con un compañero. Perfecto. Aguanta, aguanta. Vente por acá, vente por acá, vente por acá. ¿Sí? Listo. Ah, pensé que te iba a dar algo. Mira, 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 mira. Me llevo la calabra. ¿Qué tal cosa? Ok, llévatele al barco, llévale al barco. Sí, sí, sí. ¿Esta se puede vender, o no? Sí, sí, sí. Pues se vende. Dale. Vente a todo el barco. Hay que explorar esta isla. ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado con ese! ¡Cuidado con ese! ¡Cuidado con ese! ¡Corre, corre, corre! ¡Ese explota, explota! Hay que reventarlo. ¿O lo reventamos o no? Sí, sí, sí. Igual es más fuego. Es que no tenía balas. No tenía balas. Fue él por balas. ¿Lo mataste? No, ¿lo mataste tú? ¿Le disparaste? Voy por balas al barco. Ah, pero no... Ah, no reventé el barril ni la pólvora. No, no, no. ¿Le diste a él? Sí. Pues déjame ver el mapa. Llevo la pólvora para el barco. Tengo el cofre. Ah, bueno. Llévate el cráneo. Ah, no. No lo agarré, que soy tonto. Me llevo el cofre. Lo vendemos. Creo que igual por ejemplo. Creo que no me acuerdo que también con los cráneos se podían hacer como que si uno tenía bastantes cráneos también podía hacer como algo como en un lugar y como sacar una llave o algo así. ¿Ah, sí? Hola, señora. Está. Gracias. Dos mil. Ahí. Ahí. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! Explotaste eso, ¿verdad? Creo que sí. Sí, llegué. Me espanté. Nos morimos. ¿Te moriste también? Sí. Lo explotaste. Lo explotaste. Lo explotaste. También explotó el barco. Es que presioné el click. ¡Ja, ja, ja! Para... Yo dije, ya. ¡Nos estaban atacando! Y luego recordé que estaba el barril explosivo. ¡Ja, ja, ja, ja! No sé que... No voy a cometer el mismo error dos veces. A ver. Sí, no. Ya. Ya no hay que subir barriles de pólvora. ¡Ja, ja, ja! Bueno, mira. Si ahora escribimos algo, yo no voy a estar nunca cerca de los barrios de pólvora. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo podemos agarrar este barril? No estoy pensando. Es que no sé. No sé si lo tenemos que amarrar o qué. Es... Es que se pone por eso y yo he visto que la gente lo amarran. ¡Uh! ¡Un capitán, un capitán! ¿Dónde está ahí? ¡Uh! Se cura y que no se cura. Bien. Está. Resultó. ¿Y qué nos da? Órdenes de esqueleto y la calavera. La calavera lleva la... ¿Qué? Lleva el tiro. ¿Qué son las órdenes de esqueleto? Misiones. Ah. Tenemos ahorita bastantes misiones. Esto está. Oye, este de lejos por casualidad se escucha los disparos. De lejos sí. ¡Oh! Contré el cofre. Bueno. ¿Qué hay? ¿Qué es esto? ¿Es comprobante? Entrega a Meg. La mercadería principal de los puestos avanzada de Galleon Grave. Tenemos que ir a Galleon Grave. Oye, tiene... Tengo larvas. Ah, eso es para pescar. Se pueden cocinar, cocinámoslo. ¿Tienes? ¿Quieres cocinar? La doctor, digo. Checa porque luego se queman. Bueno. Vamos a mover el barco. ¡Ah! Se están quemando, se están quemando. Ah, no. Te las voy a poner ahí. Las agarras. Agárralas, agárralas. A ver, aquí está, eh. ¿La comiste? Mmm. Me bajó un poco. Me bajó un poco. Un poco más hacia la izquierda. Y ahí todo derecho. Pues no, no hay ni. No hay ni. No hay ni. No hay ni. Ah mira, ¿puedo cambiar la bandera? Pon la bandera más épica que haya. Esta. Ya. Ya. Ay, sí, amigos. Ay, sí. Ya llegamos. A ver, voy a poner. Ah, no. Esta, esta. Esta está buena, ¿no? A ver. O sea, mira. Eh, no, no alcanzo a verla, pero veo que tiene algo fluorescente. Ajá. Ah, sabía. Creo que vamos a llamar mucho la atención con esa, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sí, la voy a cambiar. Fue la otra, fue la otra. Fue la otra, la otra. No, no, no ilumina. Esta, esta, esta. Para que no vengan. Ahí vamos bajando. A ver, eh. La tenemos que entregar a Mej. No sé quién es Mej. O si quieres déjala así. Está el ancla. No se mueve. Este, entrega la calavera. Voy a entregar el cofre de marinero. Y tenemos que buscar a Mej. No sé quién sea Mej. Por lo que entiendan... ¡Madre mía! Eh... Hay que hacer todo esto rápido, eh. Hay un barco ahí quemado. O no. Oye, no sé... ¡Oh, no! Ese es nuestro barco anterior. ¿En serio? Sí, estábamos en esta isla. Ah. Es nuestro barco anterior. Es a ver. Es a ver. ¿Cómo se llama aquí? ¿Cómo se llama? Mej. Mej. Es que no hago nada con estas plantas. Hola, señora. Le traigo la planta. Hola. Su caja. 1400. Mejor que nos pague bien. Mi caballero. Tiren ancla. Listo. Tres, dos, uno. Listo. ¿Qué? ¿Qué sonó? ¿Chocamos abajo? Sí. Lo arreglo. Hay que arreglar. Sí. Listo, ya. Fue todo. ¿Ya arreglaste? Sí. Hay que sacar agua ahora. Vale. Ah, ah. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, es que se... Dejaste volteado el timón y chocamos con una piedra. ¿Dónde, dónde chocamos? Aquí, aquí. Ya lo estoy reparando. Uy. Mara mía. Hay un capitán, eh. Así que vamos a tener otra calavera. Ah. Me asegure. Tres, toma. Ahí está, perfecto. Desórdenes. Llegate la calavera al barco. Ajá, a ver el mapa. ¿Cómo encontré? Uh, hay dos cofres aquí, eh. ¿Dos qué? Hay dos cofres aquí. A ver, te ayudas a enterrarlo. ¿Dónde? Hay un cofre, a ver. Ah. Ahí está. Ah, desenterré uno sin querer. Bueno. Buenísimo. Desenterré uno sin querer. Ok, choc. ¿Patinaste? Sí. Buenísimo. Me tiene una punta, a ver. A ver. Bomba. Buenísimo. Voy por el otro. Sí, me di cuenta. Oye, lo hice, lo hice sin querer el tema del cofre. Apenas te iba a decir dónde estaba. Ok, voy por el otro. Sí, ¿sabía? Sí, sí, era ese. Ya se quitó la X. Ah. Este está... Aquí. Sí, vámonos a la primera. A ver. Se voy a girar un poco. Ahí va. ¿Cuál es el tema del aire? Es por acá. Sí. Esa. Uh, se despejó. Bueno. Sí, sí. Fue medio raro. Eh... Ves esas aves, ¿no? ¿Cuáles aves? Esas. Creo que hay un barco hundido. A ver. Creo que hay un barco hundido que así es bueno, ¿no? Creo que hay un barco hundido que hay un barco hundido. Creo que hay un barco hundido. No, son天is y americanos y coordinatorios en Change live en ex rather, las bebidas hablan, dichas... Pa, la fúbida pagán, dichas~~ ¡Gracias!